Lo que pasa es que si somos VIP, tenemos la radio, la mujer aquí. Oye, papa, ¿dónde está la Wii, la Wii? 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 ¿Dónde está la Wii? ¿Dónde está la Wii? Que me la quiero fumar. ¿Dónde está la Wii? Búsquenmela ya. Me quiero, me quiero arrebatar. Que me ve blanco, que quiero fumar. A desacatar. A desacatar como que dice chiquito aquí. Que no sabe cantar, saque melodía aquí. Que lo tengo de lado y ya huele así, así. Es que yo te sigo tirando. Y a las menores me la voy singando. Porque estoy rapeando, estoy arrebatado. Y tengo un flow que me tiene alocado. Ado, porque me voy de lado. Y eso que tengo flow, tú sabes que es que es eso. Tú sabes que te tiro con mi canción. Con el manito, sabes quiénes son, chiquito. Se lo meto por del telemicro. Y creo, y creo, y creo. Yo te voy a tirar de nuevo. Tú sabes que tengo un flow. Esto es para los pendejos que me siguen tirando. A los que veo y a los que me están odiando. Como el negro que me sigue tirando. Yo te estoy mirando, te estoy sofocando. No me sigas mirando que te voy a seguir tirando. Mamá huevazo, tú me estás cegando. Deja de abrir la boca que ese aliento tuyo me está matando. Ando. Y la baba que tú te echa en el brazo te está suicidando. No sé que te estoy tirando, pero te sigo tirando. Quítame Sevilla que quiero verlo grabando.